...móvil en exteriores, Guille, ¿a dónde estás? Contanos. ¿Qué es Guille? Mira. Así es, Caro, así es José, como les anticipaba recién cuando estábamos en el Parque 9 de Julio. Hoy es el Día de la Cultura Nacional en el país, valga la redundancia. Y al respecto venimos a recorrer un poquito la casa natal de uno de los íconos de la cultura, que es Mercedes Sosa, tanto nacional como provincial, más provincial por un hecho de orgullo tucumano, Mercedes Sosa es tucumana, pero sin lugar a dudas es un ícono de la cultura nacional. Y al respecto vamos a charlar con Marcelo Eduardo Enrico, que es el coordinador del museo, que nos va a contar un poquito acerca de quién fue Mercedes Sosa, por qué es una personalidad tan importante en la cultura nacional. Buen día, Marcelo. Buen día, ¿cómo está la audiencia? Bueno, más que nada recordarle que este museo está hace ya varios años acá en Tucumán. Esta es la casa natal de Mercedes Sosa, aquí se desarrolló toda su infancia, toda su vida, hasta que ella pudo después lograr ser quien era como artista y cantora, ¿no es cierto? Hizo un aporte muy grande a la cultura tucumana, al país, y se la conoció, bueno, mundialmente, como todo el mundo sabe. En esta casa se recrean lugares fundamentales, como fue este comedor, en donde ustedes pueden ver el museo. Todo esto de valor original, ¿no? Esta es la casa original de Mercedes Sosa. Exacto. Aquí nació Mercedes Sosa y se ha recreado, se ha mantenido la idiosincrasia de la propiedad, con los pisos originales, algunas puertas y ventanas también de la época. Y como ustedes pueden ir viendo, el museo, si bien es autoguiable, pero también se lo acompaña al turista o al visitante a los efectos de que tenga un conocimiento más profundo del artista. A ver si podemos pasar por los próximos salones del museo, porque no es únicamente el comedor. Y, Marcelo, quiero que nos cuentes quién fue Mercedes Sosa, por qué es un ícono tan importante en la cultura hoy, que es el Día de la Cultura Nacional. Bueno, fue importante también porque Mercedes Sosa marcó un principio como mujer dentro del folclore. Acuérdense ustedes que en los principios de los años 50 o 60, era muy difícil para una mujer entrar en lo que era el folclore. En esta sala que tenemos acá, se puede ver cómo ella, gracias a la mano de Cafrune, puede cantar en el cosquín de la época y realmente fue un salto en su carrera, se hizo famosa y su voz empezó a trascender. Después también podemos ver el exilio de ella, donde... El exilio durante la dictadura, ¿verdad? En el año 79, ella se tiene que ir del país y, bueno, obviamente se va y vive afuera unos cuantos años hasta que logra regresar después con la democracia. Y volviendo ya a la cultura, ¿no? Mercedes Sosa, ¿de qué hablaba en sus canciones? ¿Qué transmitía? ¿Por qué se la sigue recordando como cantora y no como cantante? ¿Qué es lo que decía ella? Lo que pasa es que ella transmitía, más que nada, el sentimiento de un pueblo, ¿sí? Se cantaba mucho al jornalero o se le cantaba a la tierra, a la madre tierra. Entonces, sus canciones son de una cultura arraigada de nuestro país, más que nada. Y con respecto al museo, ya. Esta sala en la que nos encontramos, me dijiste que es desde aproximadamente los principios de su carrera hasta el exilio, ¿verdad? Exacto. Acá se ve incluso, si puede tomar la cámara, se nota un panel donde está el exilio de ella con las persecuciones y amenazas, y después su carrera como vocera de la libertad. Eso, bueno, en esa época era un tema, ¿no? Y después tiene la cantora ya en el mundo, desde San Miguel de Tucumán, como ella trasciende. Después vemos acá en la otra sala su regreso. A ver, pasamos a la tercera sala que tiene el Museo de Mercedes Sosa, ya luego de volver al país del exilio. A ver si nos podés contar un poquito más. Ya cuando ella regresa, en la época de la democracia, bueno, acá en esta sala se puede ver la vuelta y ella como que se reinventa y comienza a cantar con los cantores contemporáneos, que eran el rock nacional, Charlie García, con Piero, con muchos cantantes de la época. Y ella también podía, en sus recitales, era invitada por ellos, o ella misma los invitaba a estos cantores del rock nacional. ¿Y por qué fue perseguida Mercedes Sosa? Porque su canto era un canto de libertad. Y en esa época era complicado tener un pensamiento muy, muy, muy... Liberado. Muy liberado. Más que nada por eso. En realidad se la invita a que se retire del país, ¿eh? Pero más que nada por eso, por sus canciones. A ver, y también pasando por el último salón, ya de acá del museo, de la casa natal de Mercedes Sosa, recién podíamos ver en esos monitores de acá, que bueno, ahora no salen porque van rotando, veíamos figuras como Soledad Pastoruti, Diego Torres, que hablaban de Mercedes Sosa. ¿Podemos decir entonces que la negra, como se la llamaba informalmente, es uno de los íconos más importantes de la cultura a nivel nacional? Por supuesto. No solo en el país, en nuestra provincia, a nivel mundial, obviamente. Y aquí los distintos artistas hablan de ella. Aquí, por ejemplo, tenemos a Victoria Heredia, donde él, bueno, manifiesta y cuenta las relaciones que tenía la negra. La última, la última, Marcelo. Bueno, recién charlábamos fuera de cámara acerca del valor que le dan los tucumanos y los turistas a Mercedes Sosa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo lo ven los turistas a la negra? Bueno, es un tema bastante... no sé cómo decirlo. El tucumano sí la quiere, pero a nivel nacional, los visitantes, los turistas que llegan acá, tienen muchísima pasión cuando la escuchan, cuando sienten su historia. Y realmente uno se da cuenta que afuera, en el país, o incluso visitantes que vienen de otros países también, el cariño que sienten por Mercedes Sosa. Es impresionante. ¿Es mayor afuera que acá en Tucumán? Sí, se podría decir que un poquito más, un poquito bastante más. Se la quiere muchísimo afuera y en el país también. Y con respecto ya, ahora sí, la última, con respecto al turismo, porque venimos saliendo de las vacaciones de invierno, tanto en la provincia como en otras provincias. ¿Cómo viene siendo? ¿Cuánto es el flujo de turistas aproximadamente que llegaron a tener? Bueno, si bien nosotros en el mes de julio el museo estuvo abierto todos los días, y porque el flujo de turismo por las vacaciones fue muy importante, no sólo porque Tucumán arranca un poquito antes de las vacaciones que el resto del país. Hasta el fin de mes prácticamente teníamos visitantes tanto por la mañana como por la tarde, de 40, 50 contingentes con un colectivo de gente, muchísimo flujo de turistas. Y bueno, ahora sí mermo un poquito porque ya terminaron las vacaciones. La entrada es gratuita, ¿verdad? La entrada es gratuita, libre, la gente puede quedarse, puede recorrer, no hay tiempo como para que lo terminen de visitar al museo. Muchísimas gracias, Marcelo. Por nada, gracias a ustedes. Bueno, caro José, como les decía recién, hoy es el Día de la Cultura Nacional en Argentina, así que vinimos a recorrer la casa natal de Mercedes Sosa para reconocer a este ícono nacional. Bien, muchísimas gracias. Gracias.